Hola, les cuento que hoy es el día más entretenido que tengo porque tengo clases primero a la mañana y después tengo clases de surf con IF que son clases extra programáticas, así que lo único que tengo que pagar son las 10 dólares de la tabla de surf que no tengo pero en caso de que tuviera tabla de surf me saldría gratis esto fue lo que nos enseñaron la semana pasada y ya que sabemos nos vamos directo a la playa pero les quería mostrar, esto significa teacher sliding wave, aquí nos fijaron un poco de la cultura y ya estoy lista para comenzar las clases la clase de hoy fue personalizada igual que la semana pasada, éramos dos alumnos por un profesor y en total fuimos cuatro alumnos me bajaba así ya que abajo habían corales y no quería tocarlos nosotras llevábamos una GoPro y el profesor fue súper buena onda y nos tomó unos videos la clase duró un poquito más de dos horas pero creo que es suficiente ya que como éramos tan pocos en la clase la verdad es que hacíamos mucho surf y los profesores siempre estaban pendientes de nosotros así que súper bien con eso bueno y aquí fue cuando la GoPro se cayó le habíamos puesto un flotador a la GoPro pero yo creo que la ola fue tan fuerte que alcanzó hasta a tocar a los corales pero el profe pudo rescatarla y lo más lindo de todo es que mientras surfeamos pudimos ver hartas tortugas así que quedé súper feliz con esto, de verdad lo recomiendo